Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Aprovechando que continúa la temporada de frío, hoy prepararemos una deliciosa bebida caliente muy al estilo de cocina y vida saludable. Champurrado de amaranto y masa de maíz. La combinación perfecta para obtener una proteína muy equilibrada. Si esta receta les gusta, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para así estar pendientes de los videos que subimos cada semana. Muy bien, iniciemos con la receta. Ocuparemos una taza de masa de maíz, serían aproximadamente 250 gramos, una taza de amaranto natural reventado, una rasita de canela y endulzante al gusto. Yo voy a emplear media taza de miel de piloncillo. En la parte superior derecha de este video, les dejamos el link de cómo preparar esta miel. Iniciaremos colocando en el vaso de la licuadora la masa de maíz, el amaranto y medio litro de agua fresca potable. Licuamos. La mezcla de amaranto y maíz aporta diversos beneficios nutricionales. Por un lado, el amaranto es fuente de proteína completa, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. Y combinado con el maíz, que es deficiente en algunos de estos, se obtiene una mezcla que proporciona una proteína más equilibrada. En una cacerola mediana, colocaremos un litro de agua fresca potable y la rajita de canela. Calentamos a fuego alto. La canela contiene compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres. Cuando el agua rompa hervor, contabilizaremos 5 minutos. Pasados los 5 minutos, añadimos la mezcla licuada. Los compuestos antiinflamatorios presentes en la canela pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Añadimos un poco de agua al vaso de la licuadora para despegar lo que haya quedado pegado en las paredes de éste. Moveremos continuamente para evitar que la mezcla se pegue al fondo del cazo. Tanto el amaranto como el maíz son ricos en fibra, lo que puede ayudar a mejorar la salud digestiva. Cuando la mezcla rompa hervor, agregamos el endulzante. Dejaremos que la mezcla hierva un par de minutos más y el atol estaría listo para disfrutarse. Y así de sencillo y rápido, tendríamos lista una deliciosa y muy completa bebida para disfrutar con la familia y amigos. Pero lo mejor de todo es que está probada y aprobada por los paladares más exigentes. Esperamos que al igual que nosotros, hayan disfrutado esta sencilla receta. Los invitamos a suscribirse a este canal. Dale like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.